La universidad no solo son las aulas y los docentes que usted se imagina impartiendo una lección tradicional bajo un programa de bachillerato o licenciatura. Por eso, la UCR abrió sus puertas para identificar las buenas prácticas nacionales y extranjeras en lo que se conoce como educación permanente. Se trata de prácticas educativas que tocan las comunidades e incluso favorecen el desarrollo local. El cuarto encuentro regional sobre educación permanente se enfocó en la gestión del aprendizaje y la pertinencia sociocultural. Las personas realizan una carrera, una profesión o se especializan, pero los cambios continuos hacen los conocimientos a veces un poco obsoletos. La educación continua le permite actualizarse en los medios productivos, por ejemplo, a los trabajadores. La Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa, conocida como RECLA, tuvo su cita anual en la sede Guanacaste, en Liberia. Educación, digamoslo así, extramuros, que nos sugiere, nos indica que la educación formal que hacemos en la universidad, en la que formamos a nuestros futuros profesionales, técnicos, artistas, intelectuales y científicos, no se agota en las cuatro paredes de un aula. Durante dos días, docentes, investigadores, estudiantes expusieron proyectos que aseguran la vinculación de las universidades con su propio entorno, con el fin de favorecer el desarrollo social y económico sostenible.